Debajo de tus dos cejas Qué bonitos ojos tienes Y decirte a mí, mi hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Malaguenia sale rosa No te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón En cambio de mi pobreza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón